Esto es habitual en la ciudad de Culiacán. Cuerpos con señales de tortura tirados de noche al pie de la carretera que se encuentran al día siguiente. A pesar de que se han reforzado las medidas de seguridad con soldados y vehículos blindados. Desde septiembre nada ha podido parar el ajuste de cuentas entre pandillas rivales. Para los sepultureros de la ciudad se ha vuelto una rutina sombría. Es venir a identificar los cuerpos, esperar familia, estar esperando que llegue la familia nada más. Una vez le tocó un compañero mío que le tocó un agarre y estaban identificando a un cuerpo y llegaron los maleantes y dispararon en medio de todo. Por la semana como unos 15 que me han tocado a mí, pero somos cinco en mi grupo. Esta guerra fratricida ha sido muy costosa para los mexicanos. El 25 de julio, el mayo zambada, un narco que hasta ese entonces había vivido una vida relativamente discreta, fue arrestado en Estados Unidos junto con Joaquín Guzmán López. Joaquín Guzmán López es el hijo del Chapo Guzmán, quien junto con el mayo lideró al poderoso cartel de Sinaloa durante varias décadas. ¿Acaso el hijo del Chapo traicionó a su socio ante las autoridades estadounidenses? No existen pruebas. Sin embargo, desde entonces, las dos facciones del cartel están en guerra. En la ciudad se producen balaceras regularmente, como esta el 21 de septiembre en un concurrido centro comercial. El expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien dejó el poder en septiembre, envió refuerzos para tratar de aplacar la situación. Decirle a la gente de Culiacán que estamos con presencia suficiente para garantizar la paz, la tranquilidad. Sin embargo, periodistas como Marcos se burlan de tales discursos. Muchas veces termina solo en la redacción porque sus colegas, como todo el mundo en Culiacán, tienen miedo de salir de sus casas. El mapa de homicidios que han elaborado ofrece otra perspectiva de la situación. Hemos estado en medio de tiroteos y hemos estado cubriendo personas asesinadas. Y en sus conteos, en boletines que empezaron a surgir, de hecho hasta tres días después de que comenzó todo este problema, normalmente vienen recortados. Y lamentablemente, por la situación tan compleja y la falta de condiciones de seguridad, los periodistas en Sinaloa hemos evitado ir a cubrir las zonas rurales porque es donde se concentra la mayor cantidad de violencia. Y no tengo un poblador en la línea porque a ellos también nos están amenazando si hablan con la prensa en general. El cartel de Sinaloa, una autoridad paralela en esta parte de México. Estamos en un barrio a las afueras de Culiacán, en las inmediaciones del basurero municipal. La pobreza es extrema. Muchos aquí son desplazados de las zonas rurales, como este anciano, que fue desplazado de su finca por pandilleros. Todos, todos. Todos los dejamos solos en la casa. ¿Qué van a hacer? No, pues los huevos nos sacaron. ¿Cómo? Un terrible. Pues ahí la raza, los valentías, pues que se juntan unos con otros. Y nos venimos. Aquí los carteles infunden miedo, pero también les gusta mostrarse como benefactores. Hace cuatro años, en medio de la pandemia, Esmeralda quería fundar un pequeño colegio para niños que no podían asistir a clases en línea. Nosotros hicimos mil gestiones, nosotros hicimos notas en el periódico, nosotros hicimos muchas cosas y no nos llegó la ayuda. Pues sí, tuvimos una donación de los hijos del Chapo. Al final de cuentas, un día hablan y dicen que van a empezar y ya nos traen zapatos, uniformes, útiles, computadora, tele, todo lo que necesitábamos. Y ya mirábamos que traen las himnas de JGL, que sabíamos que íbamos a tener críticas, que nos iban a llover los malos comentarios, pero fue algo que en ese momento se necesitaba. Desde entonces, por fin el gobierno local instaló una especie de colegio en el barrio, una casa móvil vandalizada y sin agua. Hoy en día, lo que les impide a los niños ir al colegio ya no es la pandemia, sino el crimen organizado. Esmeralda los acoge en el pequeño comedor que gestiona con la ayuda de un banco de alimentos. Las familias hemos decidido no mandar a los hijos y niños a la escuela, independientemente de lo que diga la autoridad. Claro, la autoridad puede exigir que los maestros vayan a la escuela y todo, pero como padres no queremos mandar a los niños a la escuela. Es muy feo que los delincuentes estén libres y nosotros estemos presos en nuestras casas. O sea, no sé cuándo pasó eso. Todas las noches, alrededor de las 7 p.m., la ciudad comienza a apagarse poco a poco. Los restaurantes cierran temprano y las calles se vacían, un síntoma de que México está lejos de encontrarle una solución al flagelo de la violencia. Hola, bienvenidos a Migrantes, el programa semanal de France 24 sobre el éxodo. Cada año, miles de personas salen de sus países, buscan un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, un mejor futuro. Contamos las historias de exilados, refugiados y solicitantes de asilo. Un viaje por las fronteras para entender el éxodo. Acompáñenme en Migrantes por France 24 y France24.com.